La Sala de Arte a Wimes presenta una nueva propuesta dentro de la programación para este año 2017. En esta ocasión, el pasado viernes tuvo lugar la inauguración de la exposición Originales Digitales del artista Héctor Hernández. El conjunto de las obras que componen la exposición presentan un discurso que armoniza la hiperesterización de la imagen y el objeto con un nivel de lectura crítico y reflexivo, en el que la ironía y el cinismo juegan papeles principales. La idea de crear Originales Digitales aparece como una necesidad del artista de dar respuesta a varias cuestiones que le inquietan en relación a la creación, posicionamiento ideológico e interpretación del arte. Yo necesitaba posicionarme ideológicamente como artista. Tengo varios discursos plásticos, pero necesitaba aproximarme y posicionarme porque creo que hoy en día, en el momento que vivimos, hay que posicionarse ideológicamente. Y quería crear un discurso sociopolítico, pero no quería crear un discurso sociopolítico documentalista, ni realista, ni entrar, quería ironizar, quería jugar. La exposición Originales Digitales de Héctor Hernández se podrá visitar hasta el próximo viernes 30 de junio, de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. La exposición se muestra en la sala de Arta Huímez, ubicada en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Huímez.